Hoy más que nunca, las industrias necesitan reducir sus costos energéticos para mejorar su competitividad. El sol, una fuente inagotable de energía, presenta grandes oportunidades de ahorro al poder utilizarlo para la generación de energía térmica. En Inventive Power desarrollamos una tecnología patentada de concentración solar que sustituye el consumo de combustibles que queman las calderas para generar energía térmica, reduciendo los costos energéticos hasta en un 80% y evitando emisiones de CO2 a la atmósfera. Nuestros concentradores Power Trough generan energía térmica entre los 50 y los 250 grados centígrados, útiles en aplicaciones industriales o comerciales donde se requiere grandes cantidades de agua caliente, vapor o aporte de calor. Todo ello a un costo mucho menor que el generarlos con gas, diésel o combustóleo. Los sistemas, mediante su superficie altamente reflejante en forma de canal, direccionan todos los rayos del sol que inciden en ellos a un tubo receptor por el cual fluye un líquido que absorbe toda la energía concentrada, que aprovecha la máxima radiación solar disponible al seguir al sol durante el día de manera automática. Nuestra tecnología de concentración solar cuenta con múltiples ventajas que lo hacen superior a cualquier otro colector solar disponible en el mercado. La máxima eficiencia que brinda mayor generación de energía térmica a una temperatura más elevada. Por su gran modularidad, proporciona un mejor aprovechamiento del área disponible de instalación, ya sea a nivel de piso o azotea. Nuestro sistema inteligente de rastreo solar asegura un óptimo funcionamiento del sistema, protegiendo de cualquier falla o daño a los equipos. Su diseño y materiales resistentes garantiza una vida útil superior a los 20 años. Con más de 40 proyectos instalados a nivel mundial, empresas de diferentes ramos se han beneficiado de nuestro conocimiento y experiencia para tener importantes ahorros en sus costos energéticos con nuestra tecnología de concentración solar, reduciendo además emisiones contaminantes provenientes de sus calderas. Nuestra tecnología instalada en proyectos llave en mano puede ser adquirida mediante esquemas de arrendamiento. Los equipos se pagan por sí solos, con los ahorros generados desde el primer día a partir de su instalación. Con el mejor y más preparado equipo, desarrollamos la tecnología más innovadora y sustentable para el incremento de la competitividad en las empresas. Inventive Power. Breaking New Ground in Energy. Inventive Power. Inventive Power. Inventive Power. Inventive Power. Inventive Power. Inventive Power. Inventive Power.